María se fue, María se fue, María se fue, que María se fue, María, she left. ¿Cómo sería en portugués? María fue embora. Ten que falar, María fue embora. Ay, Dios mío. ¿Por qué me hiciste eso? Gracias, gracias a alguien que intercede por mí. Gracias. Y ahora está. Gracias, caballero. ¿Y si me mandas para el hospital? Ay, yo no voy al hospital. Con dramática. ¿Tú sabes que hay gente que se está preguntando si tú me quieres de verdad? Como que si tú eres así de verdad, que me tratas mal, o si es un personaje, o si es... ¿Tú te pareces a alguien? ¿Tú te pareces a alguien? Yo como que te evito, y yo como que te conozco, y yo como que te evito, y yo como que te conozco. ¿Tú te pareces a alguien? ¿Tú te pareces a alguien? ¿Tú te pareces a alguien? ¿Dónde yo puedo adquirir todos estos juguetes? Los consiguen en lauracruzfit.com y esto no es para X, son para los otros, ¿no? Ok. Mira. Porque hay labios y hay labios. Los labios. Especificamos que no son para estos. Laura Cruz Fit. Educadora, sexual, entrenadora. ¿Qué más tú haces, mujerota divina? Ay, mami, yo no hago conferencias. ¿Qué es la Laura Cruz? ¡Estamos combinados! Se ve mejor. Bueno, hubiese querido traerla más limpia, pero esto fue lo que trajo el barco. Entonces, estoy aquí en Subaru para cambio de aceite y filtro y yo quiero que ustedes sepan todos los reconocimientos que ha recibido Subaru. ¡Premiación como la marca más confiable! ¡Premiados! ¡Marca mejor desempeño! ¡Mejor calificación en todos sus modelos según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras! ¡La marca de mayor posicionamiento! Subaru. Subaru. ¡Marca más premiada en seguridad! ¡Número uno! ¡En confiabilidad, seguridad y maniobrabilidad! ¡Guau! ¡Qué palabra! ¡Maniobrabilidad! ¿Alguien había escuchado esa palabra antes? ¡Maniobrabilidad! Yo creo que yo soy una master en maniobrabilidad. Ok. Subaru. Subaru. Yo de verdad es que estoy fascinada con mi empresa. Fascinada con todo el servicio en Subaru. Y yo lo que quiero es que me dure más de 20 años. Vamos a ver. Ahí se la están llevando. Se la están llevando para servicios. ¡Bye! Bueno, quiero que vean que ahora cuento con un nuevo servicio de Uber. Eh... Veanme Uber. Le van a mandar... Te mando para el carajo, Itz. Porque este es el mismo... Porque si fuese un Uber, te hubiese dejado. ¿Por qué? Porque los Uber no esperan más de 15 minutos afuera. Meme, tú no esperaste más de 15 minutos. Más de 15 minutos. Se supone que... ¿Cómo nosotros tenemos un almuerzo a la una? ¡Ajá! ¡Ajá! Y tú sales a las 1 y 18. Te dicen 1 y 18. Y yo no salía a las 1 y 18, coño. Hace 3 minutos en lo que nos saludamos. En lo que saludaste a Herbert. En lo que saludaste a Víctor. En lo que saludaste a Carmen. En lo que saludaste a nadie, cabrón. ¡Diablo! Como sigas diciendo, porque en tus vlogs yo o aparezco siempre tarde. Ajá. Esa es una tarde. O comiendo. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Pues vamos a pensarlo. Pues si sigues acusándome de eso, voy a decir que tienes ahí un mojito añejao. Esto eres un mojito. Esto es por la mañana. Yo estoy tomándome fruta, fruta. ¡Saltable! Eso era un green smoothie. Esto es de vegetales y de guineo. Esto me lo tomé. Este fue mi desayuno. Ah, eso no es un mojito añejao del jangueo del fin de semana pasado. No, mamá. Yo soy un tipo saludable. Yo soy un señor de 36 años. No, es que como vi que te fuiste a chinchorriar en el camper. Ah, bueno. Eso sí. Fija joder el camper. Pensé que eso era un mojito añejao. No, no, no. Pero parece un mojito añejao. No, es que no quiero darle pauta. Claro, pero deja ver. Al restaurantero quiero darle pauta, eh. Porque los cabrones no te auspician ni a ti ni a mí. Espera, es una empresa local. Yo no sé si es una empresa local. No sé si es una empresa local. Que me pauten, que me pauten. Pero vea que un momento. Porque ellos no me permitieron probar el vino primero. Porque no es yo que tú lo vi en Schaefer. ¿Cómo es? Es que tú te vas a poner a probar esto. A ver, está bueno. Pero tú te vas a ver como quiera. Dice a ella que yo lo que veo es Schaefer. Es que yo le dije y Cuba Libre. ¿Qué va a hacer, Francis? Que no tengo, yo no tengo ese feature. ¿Cómo sabe ese feature? Francis, cuidado. ¿Sabes cómo te sientes cada viernes de reunirnos juntos? Maravilloso. ¿Sí? Ya mañana, vamos a la casa de Kiko. Hay un barbecue en casa de Kiko. ¡Sí! Kiko, ¿te vas a tirar un par de carnes a la baraza? Que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque eso todavía no va a pasar. ¿Por qué? Porque mi casa no está como yo creo que esté. Porque él no tira la carne a la abraza. Él abraza a la carne. Alejandro, porque aquí también se aprende. Sabemos que lo que es majado de garbanzas es hummus. ¿Y cuál es el de berenjena, el nombre? Búbucha. Búbucha. Búb... Búbucha. Babaganush. Babaganush. Mira cómo Kiko le mete al babaganush. Ese es el que es de berenjena. ¿Cómo tú le metes al babaganush, Kiko? Déjame ver. Este cabrón está que se caga hoy una berenjena. Se ha metido eso hoy desde el principio a FIFA. Francis. Sí. Yo creo que ustedes... A mí me encantaría. A mí me encantaría. Ajá. Como a las siete de la noche por ahí ocho. Ustedes se vuelven... Siete u ocho. No ocho. Siete u ocho. Ajá. A las siete u ocho de la noche. Ay, sí. Porque tenemos que hablar de estas asquerosidades en la mesa, mano. No. Y que ustedes no han olido eso. Eso es... Eso. Gas metano. Mira que a Francis le da asco y eso. Francis te da asco. Los erutos. Los gases. Por el ano. Vamos de eso en la mesa. Ah. Sí, mira, sí, mira. No, no, no. Sigue escuchar tampoco. Escucha. Este es el pego que yo quiero que te escuche. ¿Cuál? Que tú huelas, que tú huelas. Este. No. No me mire. No me mire. Este es que yo creo que tú hueles. Pero es que tienes que mirarlo. Es que tienes que verte. Por favor. Es que suena así. No. No. Ese no. Este es mío. Y cuál es el que tú dices que es con... Kiko. Ese. Ese. Kiko. Y cuál es el que tú dices que es el que es con hambre. Míralo, Francis. ¿Con hambre? Tengo mucho que aportar, pero no en la mesa. No voy a mucho. Ok, pues no aportes. Bye. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué ustedes pidieron? Baba Ganush. De todo. Baba Ganush. Baba Ganashi. Mira, están grabando. Pero tú no puedes estar grabando todo para el vlog. Dame contenido a mí. Ah, está bien. Pues voy a cerrar mi video para que tú grabes. Dame contenido a mí, cabrón. Yo te doy. Papi, sube algo. Dame contenido. Ok, yo no me voy a comer un kip entero. ¿Quieres la mitad de mi kip? No. Keep it. Qué estúpido. Viste, baby. Tengo el mejor consentido. Ese punchline no está en tu vlog. Ole, ¿cómo te sientes, baby? Bien, cabrón. Gracias. ¿Cómo te has sentido almorzando aquí? Me he reído mucho. Muchas gracias. De verdad. El vlog de ida va a estar mejor que el Alejandro. Claro. Estoy encabronándome con tu vlog. Te amo, mi amor. Somos hermanitos. Hay que compartir. Es mi mejor poder los camas. Vamos, vamos. ¿Y ahora? Tengo otro Uber. Este ha sido mi día de Uber. Baby, gracias. Te duro, por tierra, a donde sea. Y si yo te digo que me lleves a Ponce, ahora viernes a las 3 de la tarde. ¿Tú me llevas? Ahora mismo. ¿A Ponce? Ahora mismo. ¡Ay, qué lindo, mi amor! Ahora te cobro la gasolina. Pero ¿y ese cardigan? Pero qué clase de estilo. Pero... ¡Ay, tibiera! ¡Ay, tibiera! Lisa, yo no puedo con ustedes dos. Una cosita linda porque mira esta mina. Mira esta mina. Mira esta mina. ¡Anda para la carajeta, Isa! ¡Lucía, tú nos vas a ayudar! ¡Chic! ¡Ayúdanos, chic! ¡Ay, qué bella! ¡Anda para la carajeta! ¡Bistack! Escurrita! ¿Chocolate claro u oscuro? ¿Chocolate claro u oscuro? ¿Chocolate claro u oscuro? Escurrito. Un dos Probando un dos Te aprendiste tu libreto Luzma Te aprendiste tu libreto Luzma Mira, óyeme Esta loca, esta ventosa Esta No ningún tilapia Y ahora les voy a presentar De las más lindas En todo Telemundo Después de mí Por señorita, por aquello de señorita Hola, hola, espero que estén bien Samira, Samira ¿Cómo tú ves el tiempo hoy? ¿Está de asopado O está De arroz blanco, habichuela Y pollo guisado? Oye, arroz blanco, habichuela y ¿sabes qué mejor? Un chillo entero frito La que sabe, sabe No vas, no te vistas que no Vas, no te vistas que no Nadie venía a ese fundillo como algo Pero tú tienes lo tuyo también Tú tienes tu caribeñidad bien puesta Mira, ¿cómo te has sentido sin, verdad? Sin la presencia de Herbert Cruz en este estudio? ¡Adiós! ¡Herbert no vino hoy! No te tengo una reacción Ay, a mí me hizo falta Ay, te vas a hablar de mí Que soy espaventosa Bueno, ahora mismo está la sala vacía Solo están los instrumentos Pero aquí voy a estar yo Ahí animando Ay, 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 ay Ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡No se olviden de este nombre! ¡Johan Olmos! ¡Nunca se olviden de ese nombre! ¡Mandar un saludo ahí a a mis seguidores, a mis fanáticos! ¡Que pronto serán los tuyos también! ¡Suscríbanse! ¡Ay de caray! ¡Gracias por todo! ¡A todos aquellos que me apoyan grandemente! ¡Mujer! ¡Oye mujer! ...yendo a esta bella dama que está aquí. ¡Cuéntale que tú haces! Ah bueno, pues toco el instrumento viola. Esa es la hermana mayor del violín. ¿Hermana mayor del violín? Sí. Y pues me encanta también compongo música. ¿Así? Sí. ¿Qué género? Bueno, clásica. Música clásica. Y cualquier otro género que se me pueda venir a la... Y del merengue de allá, de la República también compones. ¿Es verdad? Sí. ¡Éxito que todos tus años se hagan genial! ¡Revive la música! ¡Éxito! ¡Muchas gracias! Gracias. Música 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 Música